¿Qué tenemos, Moreno? ¡Guma! ¡Alex! ¡Guma! Para su esposa, su familia de Alex Ese como se va a... ¡Vamos, Renzo! ¡Rájalo! ¡Guma! Del puerto de Cádiz Salió una mañana aquel marinero En aquel puerto hermoso dejaba su alma y su amor primero Y cuando a la distancia el puerto de Cádiz se iba quedando Mirando hacia el cielo aquel marinero habló su Dios santo Mirando hacia el cielo aquel marinero habló su Dios santo Y le gritó a las galletas en la visada ¡Hola, díganme que vos eres! Que mucho lo que es la quiero volver al puerto de Cádiz y ya nunca más me iré Y le gritó a las galletas en la risa ¡Guma! 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 En aquel puerto hermoso dejaba su alma y su amor primero ¡Guma! 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 En aquel puerto hermoso dejaba su alma y su amor primero De mucho lo que es la quiero volver al puerto de Cádiz y ya nunca más me iré En el puerto de Cádiz La conocí En el puerto de Cádiz Le di mi amor En el puerto de Cádiz Se me entregó En el puerto de Cádiz ¡Guma! 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 ¡Oh! ¡Guma! A todos las madrecitas, presidentes de Cádiz Gracias, felicidades Gracias a la madrecita por llevarles a su hogar ¡Eso fue, yo! El hombre que amo Fue la canción de Ale A todas las madrecitas Las mujeres de los cunders Mis hermanos, compañeros de la música Después de la música musical Felicidades a toda la gente En el municipio de Benito Juárez Que Dios los bendiga El Moreno de Brasil Para Francisco Guadarrama Ripol Frankie La Rubia Ay, la vaca vieja Ay, la vaca vieja Vaya, la vaca vieja ¡Opa! ¡Opa! Aquí sabemos esto ¡Opa! ¡Opa! Esto se lo agradezco a la máquina musical Porque no cualquiera se mete con ellos Son los más profesionales que hay En Benito Juárez ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!